Siguiendo con las enseñanzas del rabí Moshe Haim Lusato, que trató de explicar a un público que estaba muy ligado a la religión judía y que solamente se dedicaba a ver la estructura de la religión, de pronto el rabí Moshe Haim Lusato sale de ese esquema y empieza a tener una forma de entender al creador que iba contra la religión, bajo la estructura. Y él hace un libro que se llama el Dere Hashem, que es el camino hacia el creador y de pronto empieza con conceptos muy sencillos, con conceptos muy fáciles de enseñar a la gente cómo se podía la gente contactar con el creador. El creador tiene muchos nombres, tiene muchos atributos y una de las cosas que debemos hacer para entender al creador es que las definiciones que nosotros tenemos hacia el creador todavía siguen siendo cortas. Yo no puedo decir que Dios es magnífico porque Dios es mucho más magnífico de lo magnífico que yo le dije. Yo no puedo decir que Dios es grandioso. Dios es mucho más grande que lo grandioso que le puedo decir. Entonces cuando uno ve los textos bíblicos, ve los salmos, ve los proverbios, empieza a ver la adoración y la alabanza que tiene el hombre hacia Dios que están en la Biblia, las palabras quedan cortas. Rabí Moshe Haim Lusato dice, perfecto, una persona puede decir Dios es grandioso, pero Dios es más grandioso que eso que dijiste. Por lo tanto es más fácil decir que lo que no es Dios. Por ejemplo, Dios es más que ilimitado. Y yo digo, wow, él es ilimitado. No, pero aún eso ilimitado queda corto con lo que realmente es. Por eso que en la mística también al creador se le conoce como Ein Sof, que es el infinito. Por lo tanto, el infinito o el Ein Sof, que hoy día lamentablemente se está mal traduciendo, es que Dios tiene una esencia que nadie la conoce y que la persona que busca el creador se va a ir manifestando o se va a ir revelando paso a paso. Esta es como la ley del espejo. Si yo me alejo del espejo, me veo poco. Si yo me empiezo a acercar al espejo, la persona o la figura que yo estoy viendo frente al espejo soy yo mismo. Por lo tanto, cada vez que yo me acerco, voy viendo lo que soy. Entonces el creador también actúa de la misma manera. Cada vez que una persona, un hombre o una mujer se acerca al creador, el creador también se acerca. Si una persona se aleja del creador, el creador se aleja. Si usted se acerca más, el creador se acerca más. Si usted se aleja mucho, hasta no mirar al espejo, el creador de la misma manera actúa. ¿Por qué? Porque a medida que usted se acerca, el creador también se acerca. Te invitamos a nuestro canal de YouTube y a nuestro Instagram.